Al palo libre un buen bombazo ¡Basta! No, 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 José, no, José, no, 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 es vivo Eh, Emito, Emito, dale ahí, bajá vos, bajá, bajá, bajá ¡Basta! 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 ¡Uno más atrás, tú, uno más atrás! ¡Ya está, ya está, Emito, ya está, Nalga, ya está! ¡Eh, pájaro! ¡Tenés que estar tranquilo! ¡Eh, pájaro! ¡Eh, pájaro! ¡Eh, pájaro! ¡Eh, pájaro! ¡Eh, pájaro! ¡Arco! ¡Sí, de la pelota! ¡Samu! ¡Láctate vos de dos! ¡Vos vos de dos atrás! ¡Láctate vos de dos, Samu! ¡Cambien ahí! ¡Cambien! ¡Vaya al medio, vos! ¡Vaya al medio! ¿Quieres ir atrás vos? ¡Pero rápido! ¡Seguro, eh! ¡Eh! ¡Voy! 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 ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! ¡Voy! 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 ¡Vamos! ¡Voy! 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 ¡Mete el pie, mete el pie! 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 ¡Mete el pie, mete el pie!